...para dar, espero sea una broma. Bueno, ofrecían 20.000 puestos de trabajo, solo 1.800 jóvenes consiguieron el empleo. Se trata solo del 9% entre la oferta del mercado y la demanda por un empleo. Y las capacidades que tenés también, ¿no? O sea que acá pregunto, ¿falta empleo en Argentina o sobra? ¿Eh? Julio Mirazón es consultor, maneja muy bien estos temas. ¿Cómo te va, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Julio. Bueno, es para analizarlo en profundidad, ¿no? Y no muy livianamente este tema. Ofrecían 20.000 puestos y solo 1.800 jóvenes consiguieron trabajo. No, la verdad es un síntoma gravísimo, ¿no? Realmente habla de muchos temas que a veces se soslayan, no se les da demasiada importancia, porque es nada menos que el sector etario justamente que está tratando de incorporarse en muchos casos al mercado de trabajo. Más allá de que ahí mismo, como dice la nota, había gente también inclusive que no era la primera búsqueda laboral que emprendía. Pero más allá de esto, está hablando de un desenganche de gran parte de la población laboral respecto de las necesidades que tienen las empresas, ¿no? ¿Y qué iban a buscar? O sea, ¿qué iban a decir? Bueno, voy por cualquier cosa, ¿para hacer qué? ¿No? Bueno, el tema es que por allí en muchos casos hasta se desconoce el grado propio de capacitación o de falta de capacitación que hay. En realidad acá, inclusive, habría que ver el Estado en qué condiciones está también de intervenir en esto como para tratar de dar estímulos también que hoy no existen, Eduardo, respecto de la pequeña y mediana empresa en este aspecto, ¿no? Respecto de la capacitación y la posibilidad inclusive de ayudar también a estas empresas pequeñas y medianas para que a través de distintos incentivos fiscales, empresarios económicos puedan también acceder a créditos como para tratar de capacitar a gente que realmente es necesario. O sea, siempre se está hablando... Ahora, vos sabés que hay un caso, me ha contado acá en alguna oportunidad, que la empresa privada capacitaba a su gente. Dice, bueno, el sábado los espero, en la mañana vienen docentes y los van a capacitar. ¿Sabés cuál fue la pregunta inmediata de sus empleados? ¿Cuánto me vas a pagar? No, 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 a ver, yo te voy a capacitar para que estés mejor. No, no, pero tengo que venir un sábado a la mañana, eso, y vengo a capacitarme para tu empresa, no para mí. O sea, ahí hay un tema de cultura directamente, o no cultura. Sí, 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 sí. Por eso, bueno, por eso, Eduardo y lo hemos hablado tantas veces esto. Hay un tema acá cultural muy profundo, ¿no? Realmente no hay... porque además, si la persona no es consciente que la capacitación no es algo que beneficie exclusivamente al empleador, sino que lo que se está poniendo en tela de juicio es su propio puesto de trabajo, porque naturalmente si esa persona no se capacita, no es que la empresa va a pagar la competitividad, sino que directamente para la empresa no es demasiado problemático el tema, porque verá la forma de tratar de terminar con aquellas relaciones laborales que se le hacen demasiado costosas, porque realmente el empleador puede hacer este razonamiento, y obviamente es empresario, y dice, bueno, yo, ¿cuánto me cuesta mantener una relación laboral que con el transcurso del tiempo, solamente por el transcurso del tiempo y la acumulación de antigüedad, se me hace más costosa con una persona que realmente no puede hacer frente a las necesidades que le impone el puesto de trabajo? Y fíjate que eso está llevando a que ese empresario se cierre y diga, bueno, me quedo con la gente que está, optimizo y punto, no crezco, puedo crecer, pero no lo hago por esto que vos estás contando. Sí, 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 desde luego, además tener en cuenta, y esto también habla de la necesidad, como te decía Eduardo, en alguna oportunidad de que el empleador esté muy bien, muy bien asesorado en este punto, porque hay alternativas, digamos, como para tratar de otorgar algún tipo de beneficio social que no incremente demasiado el costo de la empresa, existen alternativas legales, aun cuando en materia de pymes no tengamos mucho en este momento. Pero tiene que ver con una, a ver, son varios los factores, no es uno solo. Julio, te mando un abrazo grande, gracias. Un abrazo, Eduardo. Gracias, eh, gracias. Julio Mirazón. Bueno, saludo a Fabio Lissenblatt, porque es el caso que te contaba recién. Hola, Fabio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué decís? Acá estamos hablando del tema, viste, la Expo Empleo, ofrecieron 20.000 puestos y solo 1.800 jóvenes consiguieron el trabajo. O sea, sentido común, sobra empleo en la Argentina. Falta gente que esté preparada para trabajar, o por ganas, o por capacitación, etcétera. Vos me contaste en alguna oportunidad, querías capacitar a tu propia gente, y te decían, bueno, ¿cuánto me va a pagar? Sí, digamos que estamos hablando de estas nuevas generaciones de jóvenes que son particulares, digamos, cambió mucho la generación a lo que era nuestra generación de jóvenes. En este momento, digamos, la jovenación de jóvenes, sobre todo en el área que yo estoy, que es el área de sistemas y de desarrollo de software, es muy especial, porque no se pone nunca la camiseta de la empresa, y son muy independientes en su forma de estar. En lo que vos me preguntabas, sí, yo había hecho un proyecto hace varios años, que en el caso de software tenemos proyectos que son a veces temporales, a veces sale un proyecto, después durante X tiempo. Entonces es importante tener gente preparada. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una escuela, particularmente, donde preparábamos a programar en diferentes lenguajes, registro a javai.net, donde les dábamos a determinados chicos que se querían anotar, sobre todo buscábamos, que esto se busca mucho en sistemas, se busca agarrar chicos tal vez del sexto año, de los secundarios, industriales, labores, una gran escuela que nos da muchos recursos muy bien preparados de chicos que salen del secundario, donde se los capacitaba, y esto generaba que tanto nuestra empresa como empresas colegas, que de alguna forma necesitaban recursos. Veíamos en los chicos que incluso salían con un certificado y todo el lenguaje, pero esto se cortó a partir de que empezamos a tomar juicios laborales, donde se consideraban de alguna forma empleados por estar aprendiendo un lenguaje. Entonces, bueno, esto después se cambió a través de la cámara y el polo y hoy se tiene que hacer algo parecido a través de la... ¿Pero qué te pedían? Eh, no, tengo que venir sábado a la mañana, pagame horas extras. Bueno, esto también ocurre, esto me ha pasado también, de que nosotros teníamos como política hace unos años que buscábamos que en el tema de sistemas es un tema que la gente no se tiene que quedar nunca dormida, la tecnología cambia todos los días. Entonces, de alguna forma promocionar el tema de que sigan con la investigación. Y personalmente creo que la carrera universitaria capacita muy bien a un profesional, le da herramientas más allá de la carrera que los hace que sean buenos profesionales. Pero tenés la actualización permanente. La actualización y le da algunos conceptos de cultura general. Tal vez el programador entiende de computadoras, pero también computación también implica poder charlar con una persona e interpretar lo que necesitan. Ah, claro. Eso no es trabajar solamente con el teclado, es interactuar socialmente. Sí. Entonces, en esto empezamos a tener a muchos chicos que veíamos que tenían capacidad y tal vez por diferentes recursos no... Les empezamos a pagar hace unos años. En universidades privadas para que hagan una carrera de licenciatura en sistemas. Sí. Tuve dos casos de juicios laborales que, obviamente, las clases que iban, iban un sábado fue horario comercial. Es más, no era una restabilidad para nosotros, era que... Bueno, ese horario que iban a la facultad me lo consideraron carga laboral. Ay, 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 ay. Tengo que ir a las noticias, pero seguiría charlando horas sobre este tema. Algún día te venís acá y lo charlamos, Fabio. Te mando un abrazo. Otro, saludos. Gracias, eh. Fabio Lissenblatt.